Lo cantan las chicas solteras, eh Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Que es escalofriante, derte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, pero privorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, jamé quererte y entregarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, un poquito viejo, guardar tus secretos Cuidar tus momentos y abrazarte, me darte adelante Tenerte paciencia, tu locura es mi esencia Oh, 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 oh Quiero darte un beso, un poquito mi tiempo, guardar tus secretos Cuidar tus momentos y abrazarte, me darte adelante Tenerte paciencia, tu locura es mi esencia Quiero darte un beso, un poquito mi tiempo, guardar tus secretos Cuidar tus momentos y abrazarte, me darte adelante Tenerte paciencia, tu locura es mi esencia B.J. Monkaz